Fue culpa mía por haber pateado mal Fue culpa mía por no atajar el penal Fue culpa mía por no pasarte la tiempo Es culpa nuestra este vestuario en silencio No es importante ni el fin del mundo Arriba chicos, somos segundos Bancarse es el segundo, también es el campeón Pusimos en la cancha, tripa y corazón Ganamos y perdemos, lo bueno es competir Pero seguimos juntos, unidos hasta el fin Cebollita es su campeón Cebollita es su campeón Cebollita es su pinchada, grita fuerte Es su campeón Cebollita es su campeón Cebollita es su campeón Cebollita es su campeón Bancarse es el segundo, también es el campeón Pusimos en la cancha, tripa y corazón Ganamos y perdemos, lo bueno es competir